El programa de crédito solidario a empresarios empezó hace 30 días que se dio a conocer. El 24 de abril comenzamos a recibir las primeras solicitudes y el martes 28 de abril empezamos a hacer las primeras dispersiones. Este crédito partía, como lo hizo el presidente, del modelo de bienestar mexicano, que tiene los tres principios de eficiencia, honestidad y justicia. Eficiencia porque fueron 18 días de registro, validación y dispersión. La suma total fue de 191 mil 981 personas que solicitaron y han recibido el crédito. Esto equivale a cuatro mil 600 millones de pesos. En otras mediciones, en otras formas de verlo, es de 10 mil 665 créditos diarios que fueron dispersados, 444 créditos por hora, una inyección de 11 millones de pesos por hora en las diferentes empresas que solicitaron este crédito. El segundo criterio de que fuera justo es que llegó a los empresarios más pequeños, pero que tienen la carga más grande. Los empresarios, entre uno y diez trabajadores, representaron el 94.2 por ciento de las empresas beneficiadas, es decir, misceláneas, ferreterías, papelerías, comercios, llanteras. El otro tema de la justicia es que llegara a todos lados y en ese sentido la dispersión se realizó en mil 582 municipios de todo el país. Tres de cada diez créditos estuvieron en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Jalisco, en el Ciudad de México o en Veracruz, pero fueron más de mil 500 municipios que lo recibieron. Y otro principio de justicia importante era que fuera también a quienes más lo necesitaban. Y en ese sentido fue para las empresas esenciales la mayoría de los créditos. 110 mil créditos fueron para empresas no esenciales, es decir, las que tuvieron que cerrar por la pandemia. Y el último elemento y el más importante es la honestidad. Fue rápido porque no hubo intermediarios y porque las personas que lo pedían y que podían recibirlo, lo han recibido. ¡Gracias! ¡Gracias!